Hola, hola, un saludo a los más reales, Mano Mano TV Hey, un saludo a Mano Mano TV Mira, tienen que seguirlo, es la página más dura ahora mismo del momento Ya tú sabes quién te lo dice, Elifantasy, mira, se acabó el show Hey, hey, dímelo, hola, qué tal, reales Bienvenidos, parceros, a otra fucking edición, señores Ya casi fin de semana otra vez Qué rápido se está pasando el tiempo Realmente es muy impresionante la manera como el tiempo está pasando Reales, bienvenidos a otra edición Para los que no han visto nuestros videos anteriores La invitación es esa, reales, a que se metan a nuestros últimos videos informativos Volvimos a estar superativos para los que no sabían Y bueno, para los que no nos siguen Todavía este es nuestro canal de YouTube oficial Síganos en nuestras páginas oficiales de Instagram En nuestro nuevo Facebook, Mano Mano TV 1 Para que estemos superativos, reales Ya saben, para que se comiencen a activar, señores Y reales, bueno, venimos con un video Yo sé que va a ser muy polémico Al igual que el que hicimos Donde comparábamos el estado financiero actual de la América y Cali Comparado con el del Deportivo Cali, señores Un video que ha recibido muchas críticas Y también buenos comentarios Ideas muy interesantes de la hinchada No solo de la América, sino del Cali Y reales, la verdad La idea de nosotros no es fomentar burla Por la situación económica que puede estar presentando Nuestro rival de patio Sino que más bien Vamos a hacer un resumen de, bueno De lo que ha venido pasando las dos últimas décadas Con los dos equipos del Valle Es increíble ver cómo el tiempo O sea, cómo el mundo no para de dar vueltas Y sorprendernos Hoy podemos estar arriba Como dije en el video anterior Añanabajo Nosotros venimos de un descenso Venimos de estar en la quiebra también Que eso fue lo que costó el descenso, señores Malas administraciones Que al último, bueno Pagamos un karma Una historia que está untada Bueno, lastimosamente De negocios ilícitos, etc Un karma que se tenía que pagar Muchos lo llamaron negocio Y muchos dijeron que fue el karma De esos malos negocios Esos malos frutos que América pagó Pero pues por obvias razones El rival de patio en su momento Estaba en su mejor momento Y lo que recibió América fue burlas Este video reales No se hace para ofender a nadie Ni para ofender a ningún equipo Ni a ningún hincha Al contrario Se hace en modo de reflexión Para analizar muchas cosas En nuestras vidas Mensajes que se pueden volver Mensajes personales No importa que provengan De un equipo deportivo Ayer escuché un comentario Acerca al fútbol de segunda división Donde buscaban un protagonismo Para que volviera a coger El mismo rating Que estuvo la B Cuando América descendió Esos cinco años Precisamente viendo Cómo está el Deportivo Cali Actualmente y recordando El karma que vivimos En el descenso Donde los primeros en burlarse Fueron los del Deportivo Cali Incluso lo recuerdo En el 2006-2007 Incluso quedando campeones Nos decían El equipo pobre del Valle O Mazamorreros Mientras el Cali Contaba con gran Alto rendimiento En venta de sus jugadores Incluso construcción De un estadio Y no es rencor Es un mensaje Para todos nosotros No importa el color Señores La vida Da vueltas Y por eso nuestro ego No puede elevarse Tan alto Entonces me estuve preguntando ¿Qué pasaría Si por alguna razón O circunstancia El Deportivo Cali Perdiera su categoría Para saldar Esta deuda Que bueno Demasiada Es demasiado dinero ¿Qué pasaría Si el Cali Descendiera Ya no fueran ellos Los que se burlarían De los americanos Sino nosotros Ahí es donde bueno Entro a pensar Es qué papel Debemos jugar Nosotros como hinchas De la América Burlarnos Seguir hundiendo más Al Deportivo Cali Obviamente la rivalidad Tiene que seguir En los memes Es una rivalidad sana Que yo pienso Y soy partícipe de eso Me gusta Que la rivalidad Sea con los memes Incluso lo decimos En nuestras redes sociales La rivalidad Tiene que ser Con los memes Y no en las calles Matándonos por color En los cantos Los cantos No le hacen daño a nadie Es una cultura futbolera Los trapos Tampoco le hacen daño a nadie Entonces yo pienso Que la rivalidad Tiene que seguir ahí En el arte Y en las redes sociales No pasar de ahí Ya hablando Aparte En el tema económico Como pasó con nosotros Hace Más de una década Donde el equipo Económicamente Estaba muy mal Y lo que Obviamente Desenlazó En un descenso Que fue Marcó Nuestra historia El descenso De la América Marcó no solo El fútbol colombiano Sino el fútbol internacional Porque fue noticia internacional América Reconocido como uno De los grandes De Sudamérica Así que me pregunté ¿Qué pasaría Si el Cali Descendiera? Nosotros como hinchas Apoyaríamos O seguiríamos Uniendo al Cali Yo quiero que Cada uno de ustedes Deje su opinión Acerca del tema económico Que muchos dicen ¿Por qué hablas de eso Si no nos corresponde? Claro que nos corresponde Es nuestro rival de patio El clásico Es con el Deportivo Cali Los mejores partidos Que se viven en el Pascual Son con el Deportivo Cali No estoy menospreciendo A los demás equipos Pero con el Cali Siempre va a haber Esa rivalidad Que a todos nos gusta Sana Señores Porque nuestro rival de patio Es nuestro enemigo Entre comillas En el fútbol Y siempre ese partido Va a tener su magia especial Entonces claro Que nos corresponde Hablar del tema Por supuesto Es nuestro rival de patio Y hace parte Del fútbol colombiano Señores Así como ellos En su momento No solo con memes También estuvieron opinando Muchos hinchas Lo decían Tengo amigos Hinchas del Cali Cuando estábamos en la B Nos decían Ojalá regresen rápido Para que vuelva Ese folclor del clásico No es lo mismo Que ustedes estén en la B Y nosotros en la A Jugando clásicos De copa No es lo mismo No tiene la misma sazón Aunque clásico Es clásico Pero yo recuerdo Que él decía Él me decía Ojalá vuelvan rápido Para que el fútbol Por lo menos del Valle El clásico Vuelva a coger Esa magia Que tenía antes Y yo en su momento Pues no lo pensaba así Porque ahora estoy Al otro lado de la moneda Señores El Cali está a punto De desaparecer Y no es un chiste Por más que quieran ocultarlo El Cali está a punto De desaparecer Y yo creo que el remedio Muchos Ojalá No esté en la idea De los agentes deportivos Del Cali O dueños Como quieran llamarlo Estén en la idea De ascender al equipo Y pensando en eso Como escuché en ese programa deportivo Que la B necesitaba Tener rating otra vez Y obviamente Viendo el caso Del Deportivo Cali No sería raro No sería raro Que pasara algo así No estoy deseándole El mal a nadie Estoy sacando mis conclusiones Y opiniones Acerca de un tema Que muchos dicen Que no nos compite a nosotros Que debemos preocuparnos Por nosotros Pero hace parte del fútbol Y yo amo el fútbol Reales Apasionados hinchas de la América Pero amamos el fútbol Y en nuestro departamento En nuestra ciudad Aún más Estamos con el propósito De que nuestro fútbol avance Nuestra ciudad Que viene de celebrar Tres títulos Recientemente América Bicampeonato en el 2020 El Cali campeón El año pasado Es muy triste Ver la situación actual Deportiva Deportiva Estoy hablando Futbolística El rendimiento del jugador Es actualmente El fútbol de aquí Entonces Si el Cali desciende Puede pasar algo parecido Como el Racing E Independiente Donde El Independiente siempre Se burlaba En sus canciones Como quieran llamarlo En su folklore Barra Se burlaban siempre El Racing Por el descenso Que tenía el equipo Y ya saben Que pasó con Independiente Varios años después Entonces Incluso Esa historia Que es muy representativa Acá Porque acá nosotros somos Si se pueden decir Hermanos De Independiente Somos los Diablos De Sudamérica Muy parecida a esa historia Pero al contrario Allá fue con el Racing Primero Y después el Independiente Aquí pasó América De Cali Primero Y el Cali Que no está a punto De descender Ni le estoy deseando Descenso Pero si es a punto De desaparecer Que es diferente O sea Es desaparecer De las Ligas Colombianas Por temas económicos Temas económicos Que América atravesó Y a esto quería llegar Los hinchas Los hinchas Tienen un papel Muy importante En este momento Y es Demostrar Que realmente quieren Que realmente quieren Al Cali Así como Les demostró La mejor hincha Del país Subimos Pudimos Sostener a un equipo Durante más de 10 años En bancarrota En la B Realmente nos pasó Demasiadas cosas Como la lista Clinton Algo que solo le pasa A los grandes capos Del mundo Señores Que a ti te bloqueen De todas tus cuentas Y no puedas hacer Un negocio Inclusive Al punto De cambiar el nombre Fuimos a punto De cambiar el nombre De la América Fueron muchas manos Las que América tuvo Que gracias a Dios Se pudo parar No voy a decir quién Pero bueno Personas Que aman el club Realmente se interesaron Por fortalecer a la América Y tenerlo Donde hoy en día está Así no estén todavía En el club Se hablan de personas Que pasaron por el club O indirectamente O directamente Ayudaron al club Y en ese caso La hinchada juega Yo creo que un 50% Nosotros hicimos parte De esa historia Mantener al club vivo Y gracias a Dios Hoy saldar ese karma Que nos tocó pasar Señores Así que el llamado Es ese Vamos a ver De que están probados Los verdaderos hinchas La mejor hinchada Del país Les probó Que se puede Mantener un equipo Estable A pesar de Lo más oscuro Que se venga Depende de la hinchada Mucho Yo creo que un 70% El hincha Debe Preocuparse Por su equipo Si lo siente Realmente Estos son los momentos Que se ve el hincha El hincha no es el que Solo está en finales Por eso El hincha de la América Se caracteriza por eso Y no es un mensaje De orgullo Ni de ego Es un mensaje De unión Para que salvemos El fútbol del Valle Yo sé que ustedes Cuando nosotros Descendimos Disfrutaron eso Les aseguro que Si a ustedes Llega a pasar algo Igual no Lo voy a disfrutar De la misma forma Porque se va a dañar El folclore De la ciudad Espero ver sus comentarios No olviden seguirnos En las redes sociales Y seguramente vamos a seguir Hablando de esto Este video va a tener Varias partes Quiero ver sus opiniones No importa de qué color Es un tema Del fútbol colombiano Un fútbol del Valle Un fútbol de la ciudad Un saludo a Mano Mano TV Mira tienen que seguirlo Es la página más dura Ahora mismo del momento Ya tú sabes Quien te lo dice Elifantasy Mira se acabó el show No importa de qué es Vamos a ver